Y él me dijo, es porque Dios está haciendo la obra en tu vida, es porque Dios está cambiando tu corazón, es porque Dios está haciendo la obra en tu vida. Pero realmente ahí recién comenzó esta vida, no fue fácil para mí, años de lucha, años de sacrificio, de esfuerzo. Esta persona me dijo a mí, bueno Roberto, lo que tienes que hacer es esto, orar, ayunar y leer la palabra y ser constante en los ayunos para que Dios te vaya cambiando, te vaya él transformando y sacando toda cosa negativa. Y mis amigos que se habían enterado que yo quería dejar ese mundo de homosexualismo, se reían de mí, se brulaban de mí. Me decían, Roberto, por favor, cuánto tiempo estás perdiendo ahí en la iglesia, no vas a poder cambiar. Tú y yo sabemos que una vez homosexual, siempre homosexual. Tú sabes que ni un homosexual puede cambiar, somos marginados por la sociedad, aún la iglesia nos margina. Yo le digo, no, Dios nunca margina a nadie, yo ya no soy homosexual. Y cuando le decía eso, mis amigos homosexuales se reían de mí, se brulaban de mí, me decían, eres un mentiroso. ¿Cómo no vas a sentir el deseo por tu mismo sexo si tú sabes que eso no se puede dejar? Eso siempre está con uno hasta la muerte. Le decía, no, porque ya no siento sentir el deseo por el mismo sexo. Me acusaban, se reían de mí, se brulaban. Cuando me iba a la iglesia, se brulaban y me hacían cuantas cosas. Había momentos que ya no quería seguir, momentos que me sentía triste, momentos que me sentía apenado. Me sentía, decía que ya no quiero seguir en esa vida porque ya no puedo seguir más. Le decía, Dios, ayúdame, yo no quiero seguir en este mundo de homosexualismo. Yo no quiero seguir en esta vida de pecado. Yo no quiero andar en este mundo de perdición. Mis amigos vienen y me acusan y se ríen de mí porque quiero dejar el mundo de homosexualismo. Pero realmente la oración tiene poder. Cuando yo oraba a Dios, sentía una libertad, sentía una paz y sentía que me decía, Dios, tranquilo, hijo, sigue adelante, sigue luchando, sigue perseverando. Bendito sea el Señor. No fue fácil para mí dejar el mundo de la homosexualidad. No es fácil para mí dejar el mundo de las drogas. Pero realmente algo importante pasó en mi vida que Dios me daba la fuerza y la fortaleza. Cuando oraba, ayunaba, Dios me daba la fuerza. Mi padre se enteró que mis amigos se rían de mí. Mi padre se enteró que mis amigos se brulaban de mí cuando caminaba por la casa, por el barrio. Mi padre me dice, hijo, vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a las provincias. Quiero llevarte a las provincias para que me acompañes en la misión misionera haciendo la obra de Dios. Y eso es lo que hice. Le dije, papá, quiero estar contigo en la obra. Quiero fortalecerme los caminos de Dios. No quiero vivir en este mundo de homosexualismo, drogadicción. Y mi padre después me llevó a esos lugares. Comenzamos a predicar la palabra. Comenzamos a predicar la palabra del Señor. Iniciamos la obra de misiones por allá, por Huánuco. Llegamos a Tingo María. Llegamos a Ucayacu. Llegamos a Pucalpa. A Iquitos. Llegamos a Colombia, Brasil. Regresamos por Tingo María. Por Rioja, Moyobamba, Tarapoto, Nuevo Cajamarca. Llegamos a Chiclayo. Llegamos a Piura. A Tumbes. A la frontera del Ecuador. A Guayaquil. Predicando la palabra por dos años. Predicando el mensaje de salvación. Me invitaban a predicar la palabra de Dios. Me invitaban a dar mi testimonio. Y cuánta gente conoció la palabra de Dios a través de la transformación del Evangelio. Cuando yo regresé, como se llama, de esos lugares a Lima. Después de dos años, llegué más fortalecido. Llegué más lleno de Dios. Llegué con fuerza y con poder y autoridad. Pero a pesar que oraba y me sumergía en los caminos de Dios, Satanás aún quería jalarme. Satanás aún quería arrastrarme a ese mundo de pecado. Mis amigos aún se seguían riendo y no creían. Pero mis amigos creyeron cuando Dios me dio una linda esposa. Cuando Dios me dio una esposa linda y preciosa, estos amigos fueron al matrimonio. Estos amigos fueron a la boda y se quedaron sorprendidos cuando pasé con mi esposa. Cuando pasé con mi esposa por ese lugar. Cuando caminábamos por la iglesia. Cuando nos acercábamos al altar. Y cuando el pastor nos casó y nos dijo el pastor, Voltense, para que miren a las personas. Y yo miraba a mis amigos homosexuales que estaban ahí invitados en la boda. Y se quedaban sorprendidos. Y un amigo me dice, Roberto, realmente yo reconozco que realmente Dios te ha cambiado. Y yo tengo la esperanza que Él también un día me va a cambiar. Bendito sea el Señor. Y tengo una esposa linda, una esposa amada, una esposa muy especial, muy maravillosa. Que ella me ayuda en la obra de Dios. Y seguimos trabajando en la obra del Señor. Y eso es lo que Dios puede hacer en las vidas de las personas. Y usted amigo, usted joven que está ahí mirándome. Usted que me está viendo en este momento. Quiero decirte que ya yo no soy homosexual. Que ya yo no soy una persona que consume las drogas. Ese homosexual quedó atrás. Ese homosexual quedó ya pisado. La palabra del Señor dice que somos nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ahora soy una persona diferente. Ya no soy lo que era antes. Ahora soy un hombre de Dios. Porque una vez varón, siempre varón. Yo nunca nací, aleluya, siendo homosexual. Sino que la maldición llegó a mi vida. Pero cuando conocí al Salvador del mundo. Cuando conocí a mi Padre Celestial. Cuando conocí a ese amigo fiel. Jesucristo de Náster le rompió la maldición. Y la maldición se rompió en mi vida. Yo te puedo decir en este momento que Dios puede cambiar tu corazón. Ven a Él. Entrega tu corazón a Él. Para que Dios haga la vida en tu corazón. Para que Dios cambie tu corazón. Quizás estás metido en drogas. Quizás estás metido en el homosexualismo. En el alcoholismo. En la prostitución. En el pandillaje. Él puede cambiar tu corazón. Él puede cambiar tu vida. Él te puede dar la transformación a tu vida. Solamente entrega tu corazón a Él. Bendito sea el Señor. Y no solamente, aleluya. Dios me dio un dañín de esposa. Sino que nos ha dado una congregación. Donde estamos trabajando. Pastoreando. Y enseñando. Y rescatando a mucha gente del homosexualismo. Bendito sea el Señor. Bendito sea la palabra del Señor. Haz conmigo una oración en este momento. Tú que estás ahí. Haz una oración de fe. Con esa oración de fe. Dios va a hacer algo tremendo en tu vida. Repite esta oración conmigo. Padre Celestial. En este día. Yo te pido Señor. Con todo mi corazón. Que me perdones. Amado Dios. Reconozco mis pecados. Reconozco Señor. Mis malos comportamientos. Reconozco mi mala conducta. Reconozco mi estilo de vida negativo. Señor. Pero te pido con mi corazón Señor. Que tengas misericordia. Escribe mi nombre Señor. En el libro de la vida. Recibeme Señor. Dame una oportunidad. Señor amado. Gracias. Porque yo sé que usted. Ha hecho la obra en estos jóvenes. Que están viéndome aquí Señor. En este momento tan importante. Eso es lo que Dios puede hacer en tu vida. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jehová de los cielos. Santo es el Señor. Bendecimos a toda persona. Y realmente ya las cosas que hice atrás quedaron. Para Dios ya fueron olvidadas. Dios ya se olvidó de todas las cosas. Que yo cometí. Ahora para Dios es el presente y el futuro. Si Él lo hizo conmigo. Si Él cambió mi homosexualismo. Él me sacó de la drogadicción. También lo puede hacer contigo. Así que no temas. Tú puedes. Si yo pude. Tú también puedes. Si yo salí. Tú también puedes salir. Porque Dios nunca puede cambiar de pensamiento. Tenemos a un Dios que nunca se irá de vacaciones. Tenemos a un Dios que siempre está a mi lado y a tu lado. Créelo en el Señor. Porque realmente Dios es un Dios que hace cosas grandes y maravillosas. Yo te animo a que sigas adelante. Que vayas a una congregación y busques a Dios. Porque solamente en esos lugares de santidad y purificación. Dios va a cambiar cada día tu corazón. Que Dios te bendiga en este momento muy importante. Que Dios te bendiga porque la palabra del Señor es la que puede transformar tu corazón. Esta palabra bendita fue la que cambió mi corazón. Yo la creí. Y por creer a sus promesas, ahora soy un Roberto diferente. Que Dios te bendiga en este momento tan importante. Bendiciones en el amor del Señor. Bendiciones en el amor del Señor.